A ver, colega, ¿sabes que necesita un buen guerrero para entrar en calor? ¿Guantes y bufanda? No, Darwin San. Inspiración. Oh, Richard. Estoy muy preocupada por los niños. ¿Por qué? ¿Es un tema bestial? Están obsesionados con esa ropa y los niños del colegio se ríen de ellos. Ya sabes lo crueles que son los niños. ¿Richard?